Las cataratas, las cataratas, las cataratas. La primera de la semana. ¿Tú no crees? Yo tampoco me la sé. Aquí. Aquí. ¿Por qué estamos hablando? Pero sé que vas a meter el avión. Que vas a meter el avión. La semana que viene se está cayendo. Oye, caballero. ¡Ay! 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 ¡Señora! 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 ¡Espere! ¡Espere! Ayúdame, por favor. Pero más ayúdame porque se me olvidó la letra. ¡Yo tampoco sé mi letra! Gentilicios, la madrina va... No, la madrina de él es... No, la madrina de él es usted. Es verdad. No, es que estaba en la vea. ¿Por qué insistes? ¡Ella no! ¡Vada madrastra! ¡Mira esto! ¡Anda! ¡Está conmigo te falso! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos al mall y devolvámoslo! ¿Cómo? ¡Devo... ¿Eh? ¿Devolvámoslo? ¡Fobia! Y dice... ¡El cuco! ¡U! 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 ¡No! ¡No! No es más que el miedo a... Che ¿me pueden montar? No Che. No Che. ¡Com Che! ¡No! Olvídate de Che, de Camilo, de... de todo mundo. Quiero que te olvides. Ok, dile. ¡Acede! ¡Ay! ¡Están tocando! ¿Qué haces aquí? ¡Están tocando! ¡Están... tocando... Me escondo Escóndete ¿Qué pasa? Escóndete a las que están tocando El próximo Quiero decirle que estás Estás en lo mejor de lo peor De la próxima semana